¿Cómo no vamos a poder, muchachos? ¿Cómo no vamos a poder? ¡Pero cómo no vamos a poder! ¡Pero es peligroso, capaz! Es el cuarto presupuesto participativo que... ¡No es sino un presupuesto participativo! Esto no es de la entendencia, esto es un tema país. ¡Es un tema país! ¡Pais! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero cómo se implementa, Bomenzoro? ¿Cómo...? ¿Y qué querés? Yo no sé cómo es, pero si nosotros no alzamos nuestra voz. Si nosotros no nos quejamos, si nosotros no decimos se puede, esto no se va a poder nunca. ¿Y capaz que se puede? ¡Y se debe poder! Pero vamos a pensar, vos capaz que no vino nadie. ¡Vamos a hacer el intento! ¡Vamos a hacer el intento, eh! ¡Se puede! ¿Y cómo no se va a poder? ¡Sí, sí! ¿Vos te pensás que todos los que hicieron acá, los monumentos, todo esto, estaban puestos? ¡No! Hubo alguien que los propuso. Se puede, eh. Fue y dijo vos, vamos a poner un monumento. Y después nadie lo pusieron. Pero si no, se puede. ¡Se puede! Que abren, que abren, que abren, que abren, que abren las lanchitas. ¡Liberen las lanchitas, salida al mar! ¡Liberen las lanchitas, salida al mar! ¡Vamos! ¡Liberen las lanchitas, salida al mar! ¡Liberen las lanchitas, salida al mar! Sí, yo quiero una salida al mar. 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 Las cabezas que salgan al mar, que salga el ánimo al mar, que salga la energía al mar, que salga el ser humano al mar. Eso estoy planteando. ¡El mundo es afuera! No en el laguito del Parque Rodó. ¿Usted me dice en el mundo del laguito? ¿El Parque Rodó? No. Es el laguito del Parque Rodó. Pero también es afuera. También es afuera. Entonces, ¿qué esperamos? No se puede, me dicen. ¿No podemos hacer 40 metros? ¿Qué dejan para Bolivia? ¿Qué dejan para Lichtenstein? ¿Qué dejan para Luxemburgo? ¡Eh! ¡Eh! Está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano. Es solo tener voluntad. Y miren, vos decís. Y bueno, está, pagá. En vez de pagar 30 pesos que te sale en media hora. ¿Y cuánto estás cruzando? Son 50 kilómetros. En 3 horas y media, en 4 horas estamos en Buenos Aires. ¿Dónde está? El vino. El mundo es allá. El mundo es allá. El mundo es allá. El mundo es allá. El próximo viernes 21 de noviembre. Te estamos esperando en Sandoval para no solo escuchar y ver el programa Pocas Nueces, sino para ser parte de la salida al mar. De la salida al mar de tu cabeza. No hay límites. No hay límites. El límite está en ti. No hay límites. El límite está en ti. No contento. No hay límites. El límite está en硯�. Sí, lo sé". El programa Pocas Nueces.